La naturaleza defensiva del Real Betis-Balón-Pied demostrada en los últimos partidos. Momento saludo, Botello, tu turno. Perfecto, pues mira, hoy tengo tres momentos saludos. El primero de ellos, muy curioso, porque viniendo al estadio ha parado una madre con su hijo, con Lucas, que es su cumpleaños. Nos ha pedido expresamente, Isidro, que le saludemos porque su abuela nos ha dicho que está viéndole desde casa. Así que un feliz cumpleaños, un abrazo enorme. También de la rinconada a Daniel Guzmán, del Bar Domingo, un bético que no se pierde una. Y luego a tres jóvenes que representan lo que es la resiliencia pura y dura. Leire, Laurina y Rosita, tres chicas que siguen en la lucha constante y que son un ejemplo de superación. Gracias, Botello. Te esperamos aquí en el pospartido.